Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo del Consejo del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la convocatoria para el proceso de revocación de mandato. Dice el INE que desde hoy hasta la conclusión de la jornada de la votación, que será el próximo 10 de abril, deberá suspenderse la difusión en medios de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, federal, estatal y municipal. Y aunque el acuerdo, según la publicación, estaría vigente desde el pasado viernes, pues en una interpretación el presidente de la república habría ignorado dicha prohibición al hablar del tema durante la mañanera del pasado viernes en Tlaxcala. Es un pecado menor, no se había publicado en el Diario Oficial. Además, ninguna, ninguna persona física o moral podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión sobre la revocación de mandato. Este lunes el presidente de la república se mesuró en la mañanera. De entrada, no se transmitieron los tradicionales videos de los lunes, del Tren Maya, el aeropuerto y otros. Tenemos muchas cosas que se están haciendo, dijo el presidente. Siento que debería de acotárselo de propaganda a la participación a favor de una postura de un partido o algo que beneficie al partido en el gobierno o que el gobierno promueva algún partido. Pero como está muy general, decidimos no transmitir el avance de las obras, precisó. Y reconoció el presidente que todo lo que hace puede considerarse propaganda, lo cual es cierto, puede ser cierto más bien. Por lo que comentó que pedirá que las instancias judiciales, es decir, el tribunal electoral del Poder Judicial, le aclaren qué es lo que sí y qué es lo que no se puede informar. El presidente dice que el acuerdo no es claro. La verdad es que sí está muy claro. El acuerdo dice que sólo se podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil. Es como todo proceso electoral. Pero al presidente le preocupan la inauguración de algunas de sus obras, sobre todo la del aeropuerto Felipe Ángeles, que está programada para el inicio de la primavera, para el 21 de marzo. Dijo en la mañanera, puede ser que se inaugure sin que yo hable o que no se transmita nada. No es lo mismo, presidente. El presidente, pues, acudirá a tribunales para que se aclaren las cosas. Ya trabajan, dijo, en un recurso los abogados de palacio y de gobernación. Pero hoy ya no está Julio Scherer, quien resolvió estas cosas de inmediato. Las mañaneras ya no serán las mismas, gracias a la veda. Bueno, eso creemos. Veremos qué dicen los cuestionados magistrados. Este fin de semana en Querétaro el presidente dijo, estos magistrados empleados del presidente o de los partidos, habló de una reforma en el tribunal. Pero hay que decir que cualquier ciudadano, ustedes o yo, podemos dar a conocer la postura sobre la revocación de mandatos siempre y cuando no se contraten propaganda en radio y televisión. Por cierto, lástima que en la mañanera el presidente aprovechó una pregunta para volver a cuestionar a Carmen Aristegui. Cuestiona su objetividad como periodista. Muy lamentable, un abrazo de nuevo a Carmen.